Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi sueño la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo Estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Debe haber un lugar para mí Gentes vienen, gentes van Agua, arena, sol y mar Y en mi piel el calor sube más De pronto, Blas La chica del titirio azul De pronto, Blas Abrió el color del mar Una y no más Enseñe a mi horror tu vida Yo tengo el ar Y no puedo fallar De nuevo, Blas La chica del titirio azul Me diga y flas Hablamos sin hablar Una y no más Enseñe a mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar Y aquí estoy cubrita con lejos No manda que no te enredes Y quieres saber más que el jefe No 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 Gracias por ver el video.